La localidad de Guadalupe se convirtió este día en el primer municipio del departamento de San Vicente libre de analfabetismo, tras alcanzar un 96.28% de la población que sabe leer y escribir. 500 personas registraba el Ministerio de Educación, de los cuales 408 ya están alfabetizados y el restante será cubierto con el programa el próximo año según las autoridades del MINED. Para quienes recibieron sus diplomas de primero y segundo grado, aprender a leer y escribir ha sido la mejor oportunidad que han tenido, ya que por distintas razones, dijeron no pudieron estudiar en su niñez y juventud, por lo que se mostraron agradecidos. Para la prensagrafica.com informó Mirna Velásquez.